Bueno, pues si queréis empezamos porque tengo un montón de cosas que al final... Yo me voy a mutear que voy a la cocina pero te estoy escuchando todo el rato, ¿vale? Vale, pues justo ahí pues empiezas tú, Inma. Vale, sí, no hay problema. Vale, pues hoy para empezar quería que viésemos el curro de Inma y curro de Lua que nos faltaba, o sea que todavía no habíamos visto en clase. ¿Veis ya mi pantalla? Sí, ¿no? Vale, entonces estás viendo Inma, selecciono primero como esta serie, ¿vale? Y luego hay dos carpetas, la de la goma y la de Van Dijk. Si quieres primero cuéntanos la serie que tengo seleccionada y luego abro las carpetas. Vale, bien. Pues cuéntanos un poco qué has estado haciendo durante estos meses y qué estáis haciendo. Bueno, esto básicamente lo que va a salir ahora es un vídeo de los procesos, decidimos estar investigando un poco sobre todos los procesos antiguos. ¿Sois una cuenta lo de la asociación que la gente no lo sabe? Sí, bueno, es una asociación de aquí de Cambrils, un pueblecito no muy grande en invierno. Y básicamente cuando yo llegué a la asociación tenían un montón de material, de químicos, de cámaras de placas, bueno, un montón de historias que hacían mucho tiempo que no utilizaban, ¿no? Que como que lo habían apartado. Entonces al llegar a la asociación y ponerme en contacto con ellos, bueno, estuvimos haciendo unas reuniones y tal y decidimos volver a montar todo lo que era el laboratorio. Entonces sacar las cámaras de placas y a raíz de un químico, un chico que es de aquí, bueno, él es de Burgos, pero vive aquí, que es muy joven, ha empezado a estudiar, hace nada química, pero es súper apasionado, pues estuve hablando con él y el tío se emocionó y decidió que iba a sacar los químicos desde los químicos puros, ¿no? Entonces todo el proceso para la, o sea, lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, tú te compras los botecitos, cuestan como unos 70, 80 euros y te salen como unas 10 copias. Entonces lo que queríamos es desde el químico puro conseguir todos esos materiales y poder hacerlo. Entonces con un coste de 20 euros tenemos pues todos los químicos para poder hacer. Entonces lo que se ve ahora que es una, es más técnico, primero lo imprimíamos, o sea, lo sacábamos a la luz del sol y lo dejábamos allí pues como unos 30 minutos, impresionando. El papel. El papel, es papel acuarela esto. Y decidimos que era demasiado tiempo y tal y con la ayuda del padre de este chico que también se le da bastante bien se hizo una caja de luz. O sea, está hecha así con maderas, no sé, porque está así a oscuras, ¿no? Pero es bastante rudimentaria. Y entonces esto va conectado a lo que, al, al de esto de, de, ah no me sale, de la ampliadora. Para poder controlar el tiempo. Vale. Entonces todo empezó con las cianotipias y las gomas micromatadas, que es el proceso más sencillo. La cianotipia siempre te da la coloración azul. Y la goma micromatada es la que tú puedes pigmentar con el color que tú quieras. Que quieras. Y entonces ahora hemos pasado a lo que sería el Bandai, que ya va con sales de plata. Entonces es más controlable la textura del, de, 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 de la foto. De alguna manera. Y nada, en breves empezamos con el colodión. Y lo que estamos intentando es todos estos procesos antiguos poder, eh, trabajar encima de ellos, ¿no? O sea, esto no es más que, o sea, las fotos no tienen ningún misterio ni nada, sino simplemente es el proceso de, de investigación y de... Y de conseguir la foto. Y de ejecución de, de, de la técnica. Hombre, mora muchísimo. Alguna pregunta o... De hecho, estos que veis ahora, todos los que son en color azul son cianotipias directamente. O sea, la cianotipia puedes imprim... O sea, la puedes... Eh... Dar todos los pases que tú quieras sin preparación del papel ni nada. Y estos que veis en colores son gomas micromatadas con diferentes pigmentos. Tú pigmentas por zonas y le vas dando el color que tú quieres a la zona que tú quieres. ¿Antes de imprimir? ¿Antes de, de, de... No, no, pues tú la puedes imprimir las veces que tú quieras. O sea, tú haces una base y haces una base azul. La imprimes, la revelas, la dejas secar y encima le pones una base verde. Y encima, siempre empezando desde el color más fuerte. Pero la exposición, ¿cómo la estáis haciendo? ¿Con una caja de... Una caja de luz. Primero la hacíamos al sol directamente, pero los tiempos que nos daban eran un poco exagerados. Entonces necesitábamos para cada copia igual, solo de exposición, unos 30 minutos. Depende de la hora del día. Entonces estuvimos investigando cómo hacer una caja de luz y tal. Y cuando ya teníamos todo lo que necesitábamos, fuimos al padre de este, de este chico. Y le dijimos, mira, ¿a qué te parece esto? Y se animó y dijo, os la hago en un momento. Y de ahí salió la, la caja de luz. De alguna manera. Qué bonito. Son preciosas las imágenes, ¿eh? Entonces, claro, el tratar el negativo era complicado, ¿no? Porque atreverte a coger directamente una placa que el revelado de la placa es complicado y que tiene su tiempo. Quieras que no es caro. O sea, una de estas placas es cara. Nadie quería arriesgarse. Entonces lo que se hizo es, esto ya es un Van Dyke. El que se ha visto antes de todo esto es Van Dyke. O sea, las Van Dykes se nota la diferencia en cuanto a la textura de, se ve más la textura porque ya utilizas sales de plata. Y, bueno, no sé qué os iba a decir. Es importante el proceso. Pero, pero, vuelve un poquito. ¿Tú cómo entraste en contacto con esta gente? ¿Quiénes son? ¿Y por qué? Mira, os explico así muy rápido. Es una asociación que lleva en Camblis muchos años. De hecho, se puso de moda, pues, ahora como unos 20 años o así, por la zona de Tarragona. Cada pueblo tenía su asociación y normalmente solían ser los fotógrafos del pueblo. Gente que se dedicaba. De hecho, en la asociación el 80% es gente que sobrepasa los 70 años. Con la experiencia de esta gente, que muchos de ellos han sido profesores de fotografía y tal, pues, aprovechando esa docencia que ellos tenían. Y que yo, por ejemplo, en el curso yo estudié fotografía artística y yo había tocado laboratorio en blanco y negro y laboratorio en color. Y la verdad es que me interesaba bastante más que la fotografía digital. De hecho, todavía hoy me cuesta sacar la cámara digital que pesa como 3 kilos. O sea, me parece más llevable la cámara analógica. Y a raíz de eso, pues, hablando con ellos, yo creo que fue, yo me acerqué, es un centro que son las basas, donde ahí se reúne no solo la asociación de fotografía, sino diferentes tipos de asociaciones de Camblis. Me acerqué y miré cuáles eran las posibilidades que daba el pueblo al llegar aquí. Y entonces, al ver la asociación, pues, directamente los llamé y hablé con ellos. Y justo todo el contacto vino porque yo aparezco en una de las exposiciones de un fotógrafo de ellos. Hizo un reportaje que justo ahora se inaugura en Madrid, dentro de poco, sobre el tatuaje. Entonces, a raíz de eso es... Sales tú en la foto y contactaste con ellos, entonces. Sí, es justamente de uno de los de la asociación, de Loren. Y él me dijo, hostia, pues yo tal, y justamente coincidía que su hija también estudió, no sé si un par de años después que yo estudié fotografía, bueno, que nos conocíamos de antes, ¿no? Lo que pasa es que nunca habíamos hablado de a qué nos dedicábamos cada uno. Y a raíz de ahí, entonces yo al entrar, pues, ver todo lo que tenían me supo tan mal que todos estuvieran en cajas, ¿no? O sea, son cosas que son difíciles de encontrar y son caras. No estamos hablando de cámaras de placas increíbles, o sea, y no sé, tienen una ley cacero, que es como algo que no todo el mundo tiene, ¿no? Y que nadie aprovecha, nadie... Pero, Ima, tú, o sea, estás desarrollando técnicas, estás flipada con todos estos instrumentos que te has encontrado. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Qué quieres hacer con esta técnica? ¿Cuál es tu idea? Bueno, mi idea es que yo estoy trabajando, o sea, mi proyecto con el que llevo así bastante tiempo, empecé como en 2010 y es sobre la construcción de la 27 aquí en Tarragona, ¿no? Es una carretera que se construyó básicamente porque nosotros tenemos las petroquímicas, tenemos en Constantí la zona de las petroquímicas y de alguna manera aquí todo actúa en referencia a las petroquímicas. O sea, tenían un enlace bastante malo para llevar los camiones, son carreteras muy viejas, carreteras muy pequeñas para llevar trailers y tal, y entonces se decidió hacer un enlace que es la 27. Y yo empecé con este trabajo de las químicas. Tuve la posibilidad de visitar una química y de estar allí en la zona donde ellos trabajan, la zona del azufre, todo el rollo. Y como me gustaba mucho la fotografía analógica, yo decidí el día de la visita irme con una cámara de placas a fotografiar la petroquímica. Y entonces al enterarme, bueno, estuve viendo un trabajo que puso Arturo en clase, que era de los chicos estos, creo que eran de los mismos que hicieron el trabajo de Chicago. Sí, de Boomerichal. Que hicieron, o sea, que se fueron a la guerra justamente con un rollo de papel y sacaban un metro cada vez que había algún acontecimiento importante, ¿no? Era como una forma diferente de tratarlos así. Eran ellos, ¿no? Sí, sí, los estoy buscando. Pues justamente a raíz de eso hablé con el chico este que es químico, que justamente su padre trabaja en ASCO y que es el tipo que se encarga de controlar las recargas. O sea, el que hace las mediciones del radio y todo el rollo. Y entonces estuve hablando con ellos y quería ver las posibilidades que me daba utilizar los químicos en la zona donde se trabaja y poder actuar sobre ellos. Pero estaba claro que sin controlar ninguna técnica de estas me era difícil poder hacerlo. Pero porque los químicos, ¿de qué químicos estás hablando? ¿De los químicos que salen de la petroquímica? ¿Tu idea era utilizar...? Mi idea es utilizar los químicos que nosotros utilizamos para hacer estas imprimiciones, estas imprimaciones en el papel. Ir a exponerlas directamente en el lugar donde se encuentran las balsas de las petroquímicas y la zona de tirada de azufre o cosas así. ¿Vale? Entonces, o sea, en realidad todo este trabajo, la primera parte está en un libro que está en internet, justamente dice como una maquetación de un libro, donde es la construcción de la carretera, ¿no? El principio de la construcción de la carretera, cómo se hizo y tal. La segunda parte es la entrada a la petroquímica y los alrededores. Yo tuve muchos problemas porque es una zona que está muy vigilada, donde no se puede ir. Es este el trabajo. Este es el curro que he estado contando. Cogen una caja con papel fotográfico, me parece que de 15 metros, ¿vale? Y se van a Irak, ¿veis? Se van a Irak con el ejército inglés y pasean en la cajada durante los primeros días de la guerra por todos los lados. Y sin abrirla. Y luego, esta es la caja, ¿veis? Es que me voy pasando el fotograma, ¿vale? Por todos los lados. Es como una locura. Y luego vuelven a Inglaterra y la revelan y lo que se ve en el papel es como la interferencia de todos los aparatos, aeropuertos, el tanque, radio, movidas. Que radian, que generan impacto sobre el papel. No, no habían abierto la caja en ningún momento entonces. No la abren, no la abren en ningún momento. Que hay una que está enterito velado, ¿lo has visto? Sí. Sí, sí, hasta donde, me imagino que como va en rollo, la parte más profunda del papel es en la que no le llega a ningún tipo de radiación. Claro, claro. Todo lo demás, el curro es una locura. Pero Inma, yo es que no consigo entender algunas cosas de tu proyecto. Exacto. Explícame un poquito mejor, tú, como lo de exponer a las fotos que estás haciendo a las químicas de la petroquímica es lo que no, ahí me he quedado, lo siento. Claro, o sea, yo no puedo entrar ni en NASCO, a no ser que sea una visita guiada, ni en la petroquímica, a no ser que vaya con un colectivo, no sé si me explico. O sea, allí te hacen visitas guiadas, donde te acompaña, en este caso es la brigada de los bomberos, pues no puedes ir solo por el lugar, y te llevan como a puntos. ¿Como una visita guiada? Exacto, entonces, sí, o sea, es como una visita donde ellos quieren que tú vayas, de alguna manera, o sea, no te puedes salir de ese, en el momento, yo por ejemplo, cuando iba a la petroquímica justamente yo llevaba una cámara de placas, o sea, yo tardaba en hacer la foto, pues entre que plantaba el trípode y colocaba la cámara, pues seguramente unos 15 minutos los tardaba. Entonces ya tenía todo el tiempo ahí detrás a un hombre que me decía, no puedes quedarte aquí, no puedes quedarte aquí, entonces se me hacía complicado. La suerte o la desgracia que tengo es que tengo muchos allegados que trabajan tanto en NASCO como en la petroquímica, ¿no? Y el tema de los peligros es un poco tabú en la zona de Tarragona, ¿no? Es lo que da de comer a muchísima gente, entonces nadie va a decirte que es una mierda trabajar ahí, ni que es peligroso, lógicamente. O trabajar o vivir por ahí, o estar en la zona, ¿no? Ahí está, o sea, yo en el tiempo que llevo aquí he vivido no sé cuántas alarmas para encerrarte en casa, ¿no? O sea, te cierras porque ha pasado una nube tóxica o cualquier cosa, entonces sonan las alarmas en la ciudad y entonces tú coges y te encierras en casa, a esperas de que salga la alarma del fin. Entonces, la única posibilidad que tengo es coger a esta gente, poder darles estos papeles con la imprimación de los químicos y que, porque es que ni siquiera la gente que trabaja allí puede hacer fotos, o sea, tú no puedes ir con una cámara de fotos. O sea, puedes irte, juegas que te despidan, ¿no? Tampoco voy a obligar a nadie a jugarse ese puesto de trabajo. Claro, claro. Entonces, al ver este trabajo me pareció una idea, una buena idea, o sea, poder de alguna manera... O sea, coger una goma bicromatada de estas, ya con la imagen impresa, la foto hecha, se la das a la persona que trabaja ahí dentro y la persona qué hace con ella. La persona solo tiene que estar trabajando con ella, o sea, no tiene que hacer nada más. Se la guarda y la pasa unas horas, sus ocho horas de trabajo, donde a él le hacen unas pruebas de Enasco, justamente, por ejemplo, te hacen unas pruebas para saber si estás contaminado o no estás contaminado, sobre todo los que entran en el núcleo, y tengo dos personas ya localizadas que trabajan en el núcleo y que acceden a hacer esto. O sea, hemos intentado por activa y por pasiva que hicieran alguna foto del núcleo cuando hacen la recarga o cuando enfrían o cuando... Exacto, pero es complicado aún y que llevan muchos años trabajando ahí, es complicado porque se juega en su puesto, lógicamente. Claro. Entonces... Dime, dime. O sea, según el papel, la idea es brutal, es que a mí me flipa. ¿Por qué te crees que un papel, o sea, una fotografía hecha con una técnica antigua puede sufrir más daño que una foto cualquiera? O sea, que, no sé, una foto que coja yo, que la mande a imprimir en cualquier laboratorio y me la lleve ahí dentro. ¿Por qué la...? Hombre, porque no están revelados todavía. No están revelados. Es que no había entendido todavía, o sea, el revelado lo vas a hacer ahí dentro, entonces, con los químicos de... No, no, la exposición es radiológica, o sea, no utiliza luz, sino fotones, ¿sabes? Vale. Es como el revelado de una foto, es como el revelado de una foto analógica, o sea, tú amplias tu negativo y entonces tu papel con las sales de plata, la metes en un revelador, la metes en el paro y la metes en el fijador. En vez de exponerla a la luz, tú paseas con el papel, con los productos químicos... Con la radiación de ahí dentro. Los químicos reaccionan a la radiación y luego la revelas y lo que sale no lo sabemos todavía. Claro. Pero sale el proceso guapísimo. Entonces, la idea es que con este chico que es químico estamos buscando la mejor manera o el mejor proceso que nos ayude a sacar esto, ¿no? Que es lo que más se activa con el radio, o sea, lo que más afecta a esto. Vamos a empezar primero con los negativos. Vamos a coger un carrete de 120. Un carrete moderno cualquiera, ¿no? O sea, un negativo normal. Sí, 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 sí. Un negativo normal. Entonces, a partir de ese negativo normal, lo vamos a dar a una persona que trabaja allí, justamente en el núcleo. Lo expondremos y después lo revelaremos. Mola mogollón. Me encanta, me encanta la idea. Me da miedo también, la verdad. Porque es la cosa del enemigo invisible, ¿no? Lo que está en el aire y tal. Y que de repente puedas capturar con un papel fotográfico es la hostia. Sí, bueno, es que la idea es que es... O sea, tú por mucho que investigues sobre esto, sí que hay plataformas que están en contra de cómo se gestiona. O sea, yo justamente conozco al que es jefe de recargas, o sea, el que se dedica solo a medir el radio, todo lo que pasa cuando tú haces un paro, sacas esos cilindros y los metes en agua, ¿no? Y él solo se pasa con el cacharrito de las mediciones ahí, midiendo que eso no sobrepase, que la gente que está ahí no se contamine y tal, ¿no? Pero hasta qué punto, ¿no? También tengo la parte de que conozco mucha gente, justamente mi compañera de piso. Su padre murió hace poco de cáncer, un trabajador de el ar nuclear de hace muchísimos años y todo empezó por eso. O sea, un cáncer que además dicen que es muy típico de la gente que trabaja allí. Claro. Entonces, ¿cómo no te afecta? O sea, la gente vive súper tranquila, la gente que trabaja allí, o sea, yo tengo amigas que trabajan allí y que dicen que no, que es una energía súper controlada, que es muy limpia, que... Entonces viven como en una burbuja de no pasa nada, pero en realidad sí que pasa. O sea, aquí tú entras en la provincia de Tarragona y el olor ya te delata que algo pasa. Sí, es como el tema de las minas también, es como muchos temas, ¿no? La gente... Ahí, ahora no me acuerdo y sé que en la biblioteca física de la escuela, le voy a preguntar a Fossi para que me lo pase. Hay un libro, estaba buscando ahí, pero salía de todo menos lo que estaba pensando. Hay un libro de un dermatólogo japonés de los años 40-50, que el tío empieza una investigación después de la explosión de la goma de Nagasaki y primero empieza haciendo fotos supermédicas de dermatología de los pacientes con una sábana blanca detrás y haciéndoles fotos de las mutaciones y de las heridas en la piel. Luego se junta con una serie de fotógrafos documentales de la época y van haciendo fotos de las zonas contaminadas y después de ese proceso en el que él conoce a esta gente que son fotógrafos documentales, es que ahora no me acuerdo los nombres, voy a buscarlo todo. Y ellos le conocen a él y su perspectiva médica lo que empieza a hacer es que en una cajita de madera de bambú mete un negativo y pasea con el negativo dentro de la cajita de bambú por zonas contaminadas y experimenta con cómo la radiación, o sea, cómo el radio interfiere en el negativo. Y ahora no me acuerdo del nombre, me da una rabia cuando me pasa eso porque lo estabas contando ahí y lo estaba viendo. Pero bueno, súper guapo, Inma. A mí me mola muchísimo. Bueno, la idea es que por lo que ahora estamos trabajando justamente tengo un amigo que es fotógrafo, que viaja mucho. Creo que es de las pocas personas que se puede dedicar a lo que le gusta realmente. Y tiene una página web, o sea, si la queréis visitar, está interesante. Ha estado en Siria, ha estado en un montón de sitios de conflicto, también ha estado nunca de viaje turístico, pero sí en zonas de máxima pobreza. Y justamente él tiene un trabajo de desnudos que utiliza técnicas mixtas. Y está súper interesante, entonces la idea es que él cuando aterrice aquí poder hacer un intercambio. A él le gusta, utiliza mucho la fotografía analógica, o sea, solo dispara en analógico hasta día de hoy. Y que podamos hacer un intercambio de sus trabajos y lo que nosotros hemos conseguido hasta ahora. ¿Sabes también dónde podéis hacerlo? En un hospital. En las salas de radiología, que también hay una carga de la hostia. Sí, eso también lo hemos estado pensando. De hecho, el único problema que hay es el tener el contacto que se atreva a hacerlo con total naturalidad, ¿no? O sea, de no pasa nada. Entonces, lo del hospital sí que es cierto. Yo, gracias a Dios, no tengo que hacerme ninguna radiografía, pero tengo a mi madre que está constantemente, que le digo, deja ya de hacerte radiografías, por favor. Y la voy a llevar como conejillo de indias a probar a ver qué. Ya que va a pasar sí o sí, pues... Mola. ¿Qué te parece el currol, no? Que mola, ¿no? Mola bastante. Y con... Es que de frecuencia de radiografía y película especial de radiografía no hay. Porque cuando estás en una radiografía analógica, negativo. Hay película de rayos X, lo que pasa es que todo esto es bastante caro. O sea, yo cuando estuve estudiando, todo lo que era laboratorio y tal, era... Bueno, o sea, fue mi ruina. Mi ruina. En un año fueron como 7.000 euros. O sea, era una burrada. Pero claro, todo el papel, los químicos, tal... Claro, químicos, estamos hablando de químicos preparados. O sea, te vienen, tú lo diluyes y ya está, ¿no? Ahora estamos basados en químicos puros, donde nosotros hacemos las mezclas y nosotros... Entonces, eso te sale más barato. Todo esto no lo puedes conseguir porque sí. O sea, lo estamos consiguiendo a través de la Universidad Rubir y Virgili, que es donde estudia este chico y donde su profesor le ayuda a conseguir los químicos puros. Breaking bad de la fotografía. Pero el analógico de radiografías tendrá unos químicos que sean sensibles. Entonces, pues, que es el mismo, ¿sabes? Pero igual lo podéis conseguir, ¿sabes? Sí, pues, mira, en eso no habíamos pensado, pero seguro. Mola las dos cosas, pero a mí me mola mucho la idea de que de una forma completamente manual fabriques como una hoja de papel con productos químicos que son capaces de reaccionar a la radiación. Claro, claro, pero la cosa es averiguar qué producto químico reacciona más ante la radiación. Las sales de plata, o sea, las sales de plata es reacción sí o sí. O sea, eso le hemos podido comprobar que, de hecho, es por eso lo del proceso Van Dyke. El problema del proceso Van Dyke es que también le llaman marrón Van Dyke, o sea, no puedes pigmentarlo de ninguna manera, o sea, es marrón y fin. Y entonces estábamos viendo que más procesos, porque también tenemos en mente el carbón activo, todos estos procesos que están un poco olvidados, pero el carbón activo es verdad que parece más una pintura. Bueno, si habéis visto las fotos, también hasta que no le pillas el tiempo, no pillas cómo hacerlo, el tipo de papel, porque no deja de ser papel de acuarela, si es muy poroso la cagas. Y todo esto sin ningún tratamiento. Normalmente se le pone una gelatina para que no afecte al papel. Entonces nosotros queríamos evitar esa gelatina para que el papel absorbiera todo lo que le pusieras y a todo lo que le afectara. Entonces hasta que encuentras el tiempo y todo es un proceso largo. O sea, igual hasta que salió la primera foto bien fue como domingos, sábados, todos ahí concentrados. ¿Y cómo vas a hacer para que la gente de las nucleares o de la petroquímica lleven la foto con ellos? ¿Cuál es la...? ¿En papel? No, no, ya, ya. Pero ¿van a estar trabajando con un papel en la mano todo el rato? ¿Es eso lo que no? ¿Es un cuaderno? Sí, o sea, ellos llevan, los que están dentro del núcleo, llevan unas carpetas. Llevan carpetas y tal, ¿no? De todas formas también hemos pensado que los tubos de cartón donde tú guardas las fotos o cuando te imprilen una foto a tamaño grande, te los meten en unos rollos de papel, bueno unos rollos, unos cartones así grandes, también poder ponerlo así. ¿Cómo es? Y es... Sí, muy bien. Claro, eso, sí. Pero... ¿Y si ponéis estos químicos en camisetas o algo así? Claro, es que yo pienso... En una manera, sí, sí, por eso, de ahí viene mi idea, ¿por qué es un papel? ¿Por qué o de qué manera este papel? Vale, porque os explico un poco, porque hay algunos, por ejemplo, la goma bicromatada es un poco delicada, ¿no? Porque justamente utiliza químicos peligrosos, o sea, el bicromato de potasa es un poco tóxico, y no me molaría que me viniera alguien con un problema en la piel de... que le has puesto esta camiseta, ¿no? A lo mejor voy a diseñar una especie de sudadera o algo que tenga capas, ¿sabes? Que luego puedas abrir y cerrar, ¿sabes? Sí, porque me molaría... es genial saber que además de ser un papel que se está afectando por el radio, que además el papel estaba, pues, en la barriga del tipo, y el radio que afectó el papel estaría afectando los órganos internos del tipo. Claro, o sea, eso en el fondo lo que estás... Aunque, bueno, yo estoy también con Inma en que la hoja de momento es más sutil y más segura. Para empezar a ver si funciona, ¿no? Que se lo pongan en las gafas ahí, rollo como... Sí, sí, no, es que, a ver, de hecho, cuando estás trabajando con los químicos, vemos el vídeo, aquí no se ve porque no da ninguna foto de nosotros trabajando con los químicos, o sea, llevamos la cámara encima de alguna manera, pero se trabaja con mascarilla, o sea, son químicos que reaccionan, no sé, o sea, por ejemplo, el micromato de potasa reacciona con cualquier ácido a la de ella, o sea, con un limón, una tontería, pero con un limón reacciona. Entonces, es un producto de los más tóxicos. Y según donde lo pongas, si estás en contacto con él, igual con las manos o tal, enseguida te lo puedes pasar algún... Y no quiero ser la protagonista del diario aquí de Terragona. La hemos liado para... Alarma en la central nuclear. Hemos fundido, hemos mezclado el poder, no sé qué de potasio, lo hemos metido en el núcleo y alarma nuclear. Y no, pues sí, sí, sí. Por eso, bueno, justamente hablaban, hablando con los que recargan el núcleo, hay una historia que no sé qué tiene de cierto o no, pero se cuentan entre ellos, ¿no?, que cuando montaron una central nuclear, había gente no preparada para estar en el núcleo. Claro, allí se alcanzan temperaturas muy, muy, muy elevadas, ¿no?, o sea, pasas mucho calor. Y resulta que un chico que no sabía lo que sucedía ahí dentro, empezó a tener mucho calor. Y el chico solo vio la piscina esta cristalina. No, 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 no. Y se tiró a la piscina cristalina, o sea, suerte que me habían bajado los textos para enfriar, pero se tiró, claro, la vi allí. Pensó, estoy aquí como a 40 grados, ¿qué hago? Madre mía, cabrón. Pero, o sea, es verdad, es que me parece... Bueno, es una historia que cuentan entre ellos, o sea, es como... Madre mía. Sí, mola también todo el rollo del submundo, ¿no?, que existe ahí dentro. Nadie sabe qué pasa ahí. Para poder entrar ahí dentro tenéis que... Os aviso que estamos a un minuto de que empiece a fallar el programa. Porque ya estamos hablando de centrales nucleares. Colarnos en centrales nucleares. Vamos ahí. Mira, deberíamos encriptar nuestras charlas, tío, de alguna manera. O sea, hablar en un, no sé, en un lenguaje encriptado. Porque así no nos escapan. Cuando tú estabas enseñando el trabajo de Chanarín y esta gente, estabas, no sé si lo visteis todos, pero el Arturo estaba fallando, lo de Arturo. Y yo le iba a decir algo, pero me callé. Con el vídeo se hace mal. Con el vídeo iba mal. Pero yo estuve a punto de decir, eh, eh, que aquí me callé. No sé, Inma, yo veo que es un curro... O sea, en sí mismo creo que es súper importante que documentéis todo lo que estáis haciendo. Haya vídeos... O sea, creo que es como una pieza que en unas posiciones una hoja y luego hay una web entera con un proyecto de la hostia que explica qué es lo que hay en esa hoja de papel. Y es súper fino. O sea, súper fino y elegante y brutal. O sea, en el fondo toda la implicación que hay detrás de esa interacción química, ¡buah! Es guapísimo. Sí, esa es la idea. Hay un colectivo en el cual yo... Hay unas gentes... Yo no sé hasta qué punto están activos todavía porque les conocí hace un tiempo. Que se llama La cosa Radioactiva. La cosa Radioactiva. No sé si... Yo creo que si lo miras en Internet lo encontrarás. Y ellos lo que hacen es ir por ahí grabándose a sí mismos, haciendo con un contador bigger, haciéndose por sitios donde hay radioactividad. Y... O sea, haciendo acciones, activismo, con vídeos y con el contador. Eso es. ¿Estáis viendo mi web? Sí. Pues mira. Hacen cosas muy interesantes. El Marcos Carnero está metido en eso, Arturo. Estaba por hace 13 años. No sé si sigue ahí o estuvo en un rato, no lo sé. Estuvieron metidos en el... ¿Cómo se llama eso? El Media Lab de Matadero aquí de Madrid. Hicieron cosas bastante interesantes. No sé hasta qué punto siguen, pero molaría, no sé, en algún momento tal vez incluso entrar en contacto con ellos y Matú. Porque podéis hacer cosas juntos, ¿sabes? Para, yo qué sé, en un futuro exponer. Y daros a la vida. Y daros a conocer. O sea, que ellos sepan lo que estáis haciendo y a lo mejor, no sé, hacer acciones juntos. Porque ellos tienen cosas montadas bastante chulas. Y yo creo que sí que puede, que te pueden, no sé, a lo mejor ayudar y todo. Si hace falta. No, pues sí, lo miraré. No los conocía a ellos. Sí, yo, o sea, yo tengo el teléfono mail, etcétera, de uno de ellos, que es Marcos, que no sé si está todavía o no. Pero que vamos, que aunque no esté, te puede poner en contacto con gente. Vale. Pues muy bien, Merci. Mola, mola mucho. Es que no los conocía. Qué guay. Qué guay. No, la idea de grabarlo es de las... O sea, yo no dispongo de una cámara que sea... Pero bueno, con la GoPro. Eso es una tontería. Pero no, pero eso, que justamente tengo un amigo que tiene una GoPro y tal y que casi no la utiliza. Y entonces, pues, ando todo el día pidiéndole la cámara. Y justamente localizado a un hombre que trabaja... Bueno, se ha creado un centro de visionado de estrellas. Bueno, el tío es muy crack y ha creado una cámara para fotografiar estrellas y nebulos, o sea, así no sé qué historias. Y estoy un poco en contacto con él para ver si desvía un poco la cámara esta y nos ponemos a otras cosas. Que mí me vas abajo. ¿Eh? Que la gire un poquito para el otro lado. Que la gire un poco, porque además está en un punto que me interesa bastante. Y entonces yo le pregunté, digo, oye, ¿tú crees que con esta cámara podríamos hacer una foto ahí? Dice, le podrías hacer una foto al objeto del culo del director de Repsol. Y le dije, pues, esto es perfecto, entonces. Se está traiendo lo que quiero. Qué guay, qué interesante, Ima. Mola mucho lo que estás haciendo. Está muy guay. Pero yo estoy con Arturo. Es súper importante veros, o sea, dentro del proyecto, veros haciendo cosas, saber quién eres tú, quién es el chico, quién es el padre del chico que os ha hecho la... Mira, te voy a decir, o sea, te voy a decir más cómo para que, o sea, documentarlo guay. Es que luego puedes buscar pasta en un montón de lados. O becas, historias, ¿sabes? Aunque no esté hecho, pero el documentar ese proceso para buscar con historias, hostia, es que mola mucho. De verdad, la idea, y si ya lo fusionas con la parte del tipo este y la cámara para las estrellas, la giráis a la petroquímica y a la central y lo que salga, es como súper loco. De verdad que es guapísimo. Sí, sí, sí. Y realmente da igual lo que salga, ¿no? Es como el papel de los chicos estos, la caja de papel fotográfico. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Y lo que salga es interesante de por sí, simplemente por la experiencia que ha surgido, ¿no? Sí, con que salga algo ya vale. Claro, exacto. Hay uno que es un papel entero velado, entero negro, y es interesante que te cagas. O sea, dices, madre mía, lo que ha pasado, por lo que ha pasado este papel, ¿no? Mola, mola muchísimo. Vamos ya. Qué guay, Ima, tú ahí calladita, ¿eh? Estabas ahí escondiendo el juego. Madre mía. No, la verdad es que no tengo tampoco mucho tiempo. O sea, el poder contactar con la gente y tener tiempo para quedar, ¿no? Porque no todo el mundo tenemos los mismos horarios y tal, se hace complicado. Entonces, como que todo se va como muy atrasando mucho. O sea, lleva un momento que esto es como frustrante, porque quieres poder hacerlo ese fin de semana, pero ese fin de semana no se puede, porque tal está fuera, el otro está de exámenes, entonces... Pero no, yo creo que no debes frustrarte, tía, porque yo sinceramente creo que los tiempos de hacer este trabajo son los tiempos que tengas. Y da igual si tardas 10 años como que tardas 5 meses, ¿sabes? No... Son los tiempos que dispones y ya está. No... Es tu vida, ¿sabes? Por eso lo que decía Arturo es súper importante, que documentes todo, porque es parte de tu vida. Es un interés personal que tienes tú por la muerte del amigo del padre de tu amiga y de repente vives ahí, de repente respiras este aire. Jolín, tía, es que es muy, muy personal, es una cosa muy tuya. Entonces, si no respetas tus tiempos, tampoco tiene sentido que... que, ¿sabes? Que interpongas nada por delante de esta... Que te interpongas de este trabajo por delante de otras cosas de tu vida. Yo creo que no. Yo creo que lo que estás haciendo, estás haciendo y ya está. Está de puta madre. La idea has tenido ya, la has tenido. La tienes ya. Ahora poco a poco, desarrollarlo y ya está. Eso pienso yo, no lo sé. A seguir dándole... A seguir dándole duro. Muy bien, Inma. Falta ahora como los aplausos de clase. ¿Estás hablando ahora de...? En clase no había aplausos. Decían que no podían aplaudir. Que no tenía aplausos. Mola, mola. Si quieres, como se nos ha alargado un poco, en la siguiente clase vemos tu parte, Lua. Vale, vale, sin problema, claro. Vale, así vamos como día a día. Y aquí quería enseñaros unas cosas que creo que son súper importantes y que no se nos pasasen. Entonces, bueno, un poco en referencia, claro, ahora después de esto ya estoy pensando en meter en la hoja esa radioactiva por todos los lados y ya concentrarme. Es complicado. Pero bueno, al final, casi que, o sea, más que un proyecto de fotografía o un proyecto visual, es una intervención completa, ¿no? Que creo que eso es lo que lo hace súper redondo y realmente lo que hace es lo que hace que sea verdaderamente emocionante e interesante, que es un poco lo que hemos estado hablando todos estos días y en todas estas clases. Entonces, es un poco como, o sea, me mola el proyecto porque es un poco como una demostración de que se pueden hacer cosas de otra manera y de que esa parte de, esa expresión de que ya está todo hecho, la fotografía, o que, ¿sabéis lo que os quiero decir? como que no es verdad y que hay muchas maneras de seguir divirtiéndose, de seguir innovando, de seguir ofreciendo como perspectivas nuevas y al final todas esas formas siempre vienen ligadas de la parte, o sea, vienen de la mano de la fusión entre el periodismo, el activismo y dentro del campo del activismo al incorporar posibilidades políticas, posibilidades científicas, el uso de más herramientas aparte de las herramientas estándar que utilizaríamos en el mundo de la fotografía, nos permite oportunidades brutales. Entonces, os enseñé, es que no me acuerdo, os enseñé este proyecto, a ver si estáis viendo mi pantalla, sí. Sí. Forensic, Arquitecture, a mí no me suena, no me acuerdo. Vale, es que tenía como lagunas, pues lo tenía preparado, pero ha fallado. Bueno, pues, bueno, es un proyecto brutal, brutal, yo creo que lo he descubierto este año, ahora un año y medio, más o menos así, y me parece salvaje, tiene muchísimos proyectos, os voy a poner la web, lo pondré luego, esta semana ha habido problemas en la plataforma y no subí la clase anterior, pero lo actualizaré y os escribiré cuando esté actualizada con todo, ¿vale? Con todos los links, pero bueno, lo dejo este de momento para que lo veáis y os lo estudiéis porque es brutal. Entonces, son proyectos de activismo generalmente, o sea, todos, son cuestiones de activismo y de investigación mezcladas con el uso de ciencias forenses y de tecnologías de la imagen para conseguir objetivos judiciales, un poco como lo que hemos hablado en las últimas clases, ¿os acordáis? Entonces, bueno, hay muchísimo material, hay muchísimos manuales y hay 15 o 16 proyectos que son brutales, no sé si estáis viendo cómo se mueve ahora en la web, como el vídeo, pero proyectos de análisis de bombardeos de Israel con fósforo blanco en la flanja de Gaza, el análisis de cómo es el bombardeo, análisis espectrográfico, análisis de audios, análisis de las imágenes que hemos visto de los drones en Irak y en Afganistán y en función del movimiento y del análisis de ese movimiento, dictaminan dónde sale, o sea, dictaminan el vuelo del drone donde aterriza, la posición desde la que dispara, imagen, reconstrucción de campos de concentración en Yugoslavia, encontrar fosas comunes, es como, o sea, proyectos brutales a nivel de compromiso y sobre todo brutales en cuanto al uso de la tecnología y en cuanto al uso de la tecnología de la imagen, ¿vale? Entonces, son cosas que como siempre hemos ido hablando, se nos escapar un poco, o sea, no son cosas que vayamos a utilizar nosotros normalmente, pero sí que son herramientas que podemos adaptar para pequeños experimentos o para pequeños proyectos o no tan pequeños como lo que nos acaba de comentar Inma o como cualquier otro proyecto que se nos vaya ocurriendo, ¿no? Es un poco lo que hemos ido hablando durante todo el curso de abrir la caja de herramientas, llenar la herramientas y bueno, llegar a un momento en el que se me está colando una... Ah, vale. Ya está. Y siempre llegará el momento en el que necesitemos esas herramientas, ¿vale? Entonces, os quería enseñar uno de los proyectos que tienen que es por lo que los conocí y que la verdad es que en su momento me impactó y esta semana me ha dejado bastante flipado. O sea, estoy como un poco... Como... La cabeza la tengo bastante loca después del naufragio de ayer de la costa de Libia. Imagino que lo habéis visto todos, ¿no? Sí. Entonces, en 2009 y no quiero meter la pata con la fecha Esperad un segundo que... 2011 Me había equivocado, efectivamente. Bueno, en 2011 no sé si os acordáis, voy a poner como la hoja de contactos os cuento la historia y lo vamos viendo, pero coincidiendo con ya casi la caída de las tropas de Gaddafi en Libia se produce una... Y coincidiendo justo con el momento más duro de la guerra en referencia a escasez de alimentos se produce una salida masiva por parte de todos los inmigrantes que había en Libia de todo Centro África y Sudáfrica y de todos los libios que querían salir también o que querían escapar de allí entonces fue uno de los momentos de la historia contemporánea el flujo migratorio costero en el Mediterráneo de hecho se calcula que casi es incalculable o sea se perdió la capacidad de contar a las personas y la capacidad de hacer estadísticas creíbles ante el número y la cantidad de movimiento que había y de la misma forma que no se puede calcular ese número tampoco se puede calcular exactamente la cantidad de personas que se ahogaron en el mar sin saber que estaban ahí entonces en 2011 coincidiendo con este super movimiento migratorio en el Mediterráneo hay un caso como decía no sé si os acordáis de un barco pues casi del mismo tamaño que el que ha naufragado antes de ayer con un poco menos iba más o menos con 600 650 personas salió del puerto de Trípoli y a medio camino el barco lanza un SOS entonces lanza el SOS desde una posición que en ese momento estaba ocupada por las tropas de la OTAN y de Estados Unidos por toda la marina barcos españoles griegos italianos ingleses y los portaviones americanos y canadienses que eran los que estaban bombardeando en Libia entonces ante esa confusión generalizada de los ataques militares y ante ese ante la se había declarado el toque de queda náutico entonces coincidiendo con esos tres elementos este barco lanza el SOS el SOS llega a un portaviones americano que transmite la señal al mando europeo de la OTAN en Italia y desde el mando europeo de la OTAN ante la supuesta duda de si es un barco del ejército libio cuando ya se sabía que ya se habían hundido todos los barcos del ejército libio o si es un barco espía ruso bla 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 un montón de cosas que luego dijeron la OTAN decide no hacer caso a ese aviso y sabiendo que el SOS se está mandando desde una banda UHF abierta que es el único canal que la gente que da el SOS desde el barco les dice que les queda operativo deciden inundar ese canal UHF con una señal militar para interferirlo y que ningún otro barco pueda oírlo o sea ningún otro barco o ninguna otra emisora civil que pueda captar esa banda entonces el barco se hunde se ahogan todas las personas que hay dentro del barco no sé si acordáis hay unas imágenes pero tampoco quiero ponerlas porque son bastante desagradables ahora no viene al caso de cientos de cadáveres en costas en Trípoli y en Libia en la playa llegando con la marea ahogados entonces la primera noticia que se tiene esto es que del naufragio en función de que cuando llegan los cadáveres de las personas que se han ahogado a la costa de Trípoli y medios de comunicación internacional consiguen esas fotos y se publiquen esas fotos entonces se lanza la pregunta de cómo es posible que haya naufragado un barco con tantas personas sin que sin que se haya sin que se haya hecho nada entonces este colectivo el colectivo de Arquitecture Forensic junto con gente de Wikileaks y hackers informáticos de una asociación bueno de un colectivo finlandés y sueco que son los que dan soporte a Wikileaks que se llaman The White Mountain empiezan un trabajo de investigación para averiguar qué es lo que había pasado porque hay ciertos activistas que reciben una filtración de ciertos militares en los que los militares confiesan que es posible que hubiese una señal y que el mando de la OTAN decidió interferirla y hacer caso mismo entonces después de toda esta historia que os he contado se empieza a investigar y este colectivo la gente de Arquitecture Forensic después de tres años de un trabajo brutal ofrecen un informe en el que analizan consiguen datos a través de Wikileaks a través de hackers informáticos y a través de colaborar con militares que están dispuestos a dar información preparan este informe en el que ofrecen con imágenes por satélite se puede ver los puntos de salida luego ya pasa rápido y ahora os explico que es cada imagen para que lo sepáis se ven imágenes por ejemplo aquí la que estáis viendo es que sale esto por eso me quería mover el ratón pero bueno la línea es el recorrido que hace el barco ¿de acuerdo? la zona amarilla por ejemplo es la zona en la que se estima que ocurra el naufragio y una de y los puntos blancos son barcos de la OTAN ¿vale? como podéis ver había barcos suficientes como para ayudar a varios cientos de barcos que estuviesen naufragando entonces uno de los argumentos que ofrece la OTAN a los primeros grupos activistas que denuncié en este caso es que primero el barco o sea el barco realmente no había constancia de él entonces esta gente consigue imágenes por satélite del barco haciendo señales de luz a otros barcos lo que quiere decir que consiguen demostrar que realmente no solo era una cuestión de que habían lanzado un SS por radio sino que hubo barcos que tenían contacto visual con el barco que estaba naufragando después consiguen bueno como veis imágenes por satélite de el movimiento de todos los barcos de la OTAN después de después del SS porque muchos de los barcos iban a ayudar y el mando de la OTAN les iba negando que fuesen a hacer la ayuda y luego después de muchos juicios etcétera consiguen toda la documentación de de como la OTAN y como los mandos de la OTAN dicen que no se vaya a rescatar el barco como hay varios barcos de la OTAN que deciden saltarse en la orden intentan ir les avisan de que los van a detener movidas de guerra etcétera entonces es como os decía un uso de la imagen y de la imagen por satélite y de ese hackeo de esos servidores para conseguir imágenes por satélite como pruebas brutal casi para demostrar lo que en teoría por omisión del deber de auxilio es un homicidio entonces la historia es que este naufragio ocurrió en el mismo sitio en el que ha ocurrido el naufragio antes de ayer y ahí con eso lo digo todo y no digo nada esta imagen siempre me ha parecido brutal y aquí está la luz del barco ¿qué os parece este curro? es increíble yo os digo es una cuestión más de o sea referente a política es súper complejo pero mola el concepto de el uso de la imagen dentro de la ciencia forese de la ciencia forense para demostrar para la demostración de un delito para cuestiones de activismo entonces en este caso muchas de estas imágenes por satélite no es que haga falta un hacker para colarse dentro del ordenador de la OTAN y sacar la imagen sino que muchas veces lo que hace falta es una persona que consiga entablar contacto con un militar o con otra persona que tiene acceso a esta instalación o a estas imágenes y que le traspase o sea que se las traspase ¿no? me explicas Arturo me explicas un poquito mejor la que es que no entiendo muy bien la imagen y si la última es la que se ve la lucecita del barco ¿qué es lo que es exactamente? o sea se ve la lucecita el mar se ve el barco haciendo señales ¿de acuerdo? y luego hay otra luz pequeña aquí que es otro barco militar que estaba es una imagen de satélite es una imagen de satélite entonces en el juicio con estas pruebas se demuestra uno que se sabe desde donde salió el barco a través de esta a través de esta imagen que es una simulación que se consigue rastreando un número de teléfono que estaba un teléfono móvil que estaba encendido de una persona que iba en el barco ¿vale? entonces a través de la señal por teléfono que consiguen los activistas ayudados por alguien de telefónica que aquí se podría hacer se consigue demostrar calcular la trayectoria ¿vale? a través de y a través de contactos con con militares y a través de toda la gente de Wikileaks se sabe la trayectoria del barco y se consigue descubrir la posición de todos los barcos militares que estaban de guardia en la zona en el momento del primer SOS con lo que se consigue demostrar que había barcos de sobra y que es una cuestión de omisión de auxilio y luego una de las una de las otras de las cosas del juicio es que como estaban en protocolos de estos militares cualquier señal que llegue por una por una banda UHF no es válida entonces porque pueden ser espías pueden ser enemigos etcétera entonces lo que se consigue demostrar con estas imágenes es que el barco siendo conscientes de ese problema hacían señales de luz que eran visibles por otros barcos lo que quiere decir que si hay contacto visual ya era una prueba más y luego otro de los argumentos que dan en el juicio es que los barcos militares no se podían mover porque estaban en como un protocolo de combate entonces tenían que estar fijos y luego con estas imágenes se demuestra que todos los barcos en el momento de la transmisión del SOS se pusieron en marcha y que luego se iban parando en función que los mandos de la OTAN les iban dando la orden de que se parasen y a partir de ahí todo pero luego una vez llega el caso al juicio como os podéis imaginar punto final al problema la putada es que un trabajo de activismo increíble como este no ha permitido que no pasara una tragedia como la del taller otra vez o sea que la cosa es yo esto por ejemplo no tenía ni puñetera idea no ha salido los medios ni ha salido nada pero ni yo tampoco yo tampoco me acuerdo tal y como lo has explicado ahora en clase este vídeo tal cual el trozo de que explicas esto lo subimos a la web de la escuela al vimeo o es que justo ahora sí pero se está grabando cuando lo cuando lo grabé o sea Leti cuando me pase el vídeo lo descargamos lo cortamos y lo subimos y si no un post o se prepara de todas formas mirar no hace falta que sea yo estáis viendo mi pantalla poner directamente está en inglés es que en inglés no lo peta pero aquí lo explican con un programa o sea lo podemos como intentar doblar porque o lo explicamos vamos ya está explicado si lo acabas de explicar que haga falta o sea a mí parece brutal lo quería enseñar por eso o sea como al final ese concepto de periodismo visual o sea como Dios es que hoy cuando he leído lo del chico esto de la ballesta y cuando veo estas cosas como joder es que o sea había que claro no puedo decirlo aquí porque nos están escuchando pero Dios es como o sea es brutal o sea estamos ante un genocidio del que los medios de comunicación son actores activos o sea no es que por pereza o por ¿sabes? sino que es igual o sea se podría meter en la misma celda al hijo de puta de la OTAN que dice que no vaya de los barcos como al hijo de puta de que dirija el país o el mundo que dice que esto no se puede poner en el periódico y al hijo de puta del periodista que escribe otra payasada es como brutal hoy y coincidiendo con esto y para seguir con el tema no sé si os habéis enterado que ha habido un naufragio de la hostia también en Grecia esta mañana en la costa Grecia no sé si habéis visto las imágenes esto sí que la verdad es que esta parte sí que lo ha publicado luego el país en streaming y bueno la verdad es que verlo en streaming ha sido bastante brutal porque sí, sí ha estado en streaming ahora está el vídeo pero estaba en directo desde el periódico este a ver que salga rodiaqui punto gr un periódico griego súper guapo que no lo conocía lo he descubierto esta tarde y justo las pateras parte de las pateras y del barco que era enorme han estado al flote la gente se ha subido a esa parte se han llegado hasta la costa y la gente que estaba en la playa y en la costa se ha tirado o sea a ayudarles llegando como en el naufragio o sea ha habido como era brutal porque en streaming estaban viendo como había gente que se estaba ahogando y gente que estaba en la playa o allí se tiraban al agua a por ellos como brutal y y bueno no sé o sea tampoco sé mucho que decir porque la verdad es que cuando lo he visto ha sido como bastante no sé o sea no sé que ¿sabéis? ahí hay una cuestión que bueno es como una conversación en la que como os decía con el otro tema o sea con el otro proyecto se consigue demostrar de esa forma y y cuando llega un juicio no pasa nada ¿no? y en el caso por ejemplo de y ahora cuando estaba hablando Inma pues pensaba ¿no? vale a través de ese proyecto que es brutal se consigue demostrar que lo que hemos dicho algo tan simple como que las personas que están ahí dentro están sufriendo una radiación de la hostia y no se conseguiría nada y hostia entonces ¿en qué punto como ese activismo o sea ¿en qué punto por supuesto ya no hablamos de periodismo porque lo que hay es que bombardear los periódicos pero ¿en qué punto podemos esos pequeños proyectos y esos pequeños experimentos que hacemos y estas vivencias que estamos teniendo todos en mayor o menor medida pero al final que estamos teniendo todo respecto a este mundo del activismo ¿no? ¿cómo se puede o sea cómo se puede mejorar o cómo se puede trabajar para que a través de la imagen que al final es la herramienta que nosotros más controlamos y que es la herramienta más definitiva ¿no? porque al final no es lo mismo ir a un juicio y decir que has demostrado el tema de lo de la OTAN con esto que al final es una prueba de la hostia a que te digan cuál es la foto a poner esta imagen y que se vea que hay 70 barcos de la OTAN escuchando que hay 700 personas ahogándose y nadie hace absolutamente nada ¿no? o sea a nivel visual la imagen igual que tiene ese poder para joder para controlarnos tiene ese poder también para poder conciencia ¿no? desde el punto de vista del activismo y de joder estamos denunciando crímenes de verdad y no un crimen sino no sé cómo es el ratio pero vamos un homicidio en masa o un genocidio entonces a partir de ahí os quería enseñar bueno por supuesto esta web ya os digo es bueno es terrorífica es terrorífico el concepto y es magistral o sea a mí me parece increíble que no utilizan ninguna sola imagen de violencia ni ninguna sola imagen que haga o sea en la que se vea absolutamente nada que resulte desagradable a la vista o sea tiene un respeto brutal tanto para el observador como para los temas que que tratan y bueno las cosas que consiguen con tecnología visual y las cosas que demuestran como por ejemplo este trabajo de los campos de exterminio en ex Yugoslavia es que te ponen los pelos de punta el número de pruebas que ofrecen ¿no? entonces a raíz de aquí os quería enseñar tres proyectos de activismo visual y tres iniciativas que creo que no responden a esta pregunta de qué podemos hacer pero sí que plantean la pregunta de que hay que hacer algo cómo podemos hacerlo ¿no? entonces uno de los proyectos no sé si os acordáis que José os lo comentó os habló en una clase que una de las primeras clases que dio es la del colectivo de Yes Men ¿os acordáis? son los que hacen los fakes que consiguen que sus fakes se publiquen y hacen como esa especie de manipulaciones a medios de comunicación entonces hace poco han abierto el Yes Lab que si os metéis voy a ponerlo directamente para los que queráis copiar y pegar en Yes Men es la web hacéis clic en en Yes Lab y os lleva a un laboratorio que está lleno de proyectos y de tutoriales de cómo realizan sus proyectos que es guapísimo y uno de los últimos que han hecho que y que han publicado que más me ha molado es el Chevron We Agree que es un proyecto en el que hace dos años y medio más o menos Chevron que es una de las compañías de gestión de productos energéticos y subcontrata de energía más potente del mundo o sea son realmente son los dueños de Repsol Iberdrola a nivel de acciones y porcentaje de acciones de BP etcétera no solo bueno no solo son de los más potentes del mundo sino que están detrás de todos los desastres que hay detrás de todas las subcompañías que dirigen entonces hace dos años lanzaron una campaña de publicidad que era We Agree como de acuerdo como Do You como haciendo la pregunta de vosotros también estáis de acuerdo haciendo un poco un juego preguntando a la gente si estábamos si la gente estaba de acuerdo con los conceptos positivos que representaban a la compañía que eran pues aquí tenéis como un ejemplo de lo que ocurría la compañía pues damos dinero para escuelas locales damos dinero para soporte de la compañía tenemos una compañía de lucha contra el SIDA una campaña de compra de material para escuelas una campaña de energía renovable ofrecemos trabajo tenemos una política de energía renovable etcétera como bastante bueno todo asco por decirlo como lo siento y acabamos antes entonces esta gente lo que hicieron es un falso de una forma como muy sencilla copiaron esta web de acuerdo que ya no se puede ver porque luego Chevron los denunció aunque luego retiró la denuncia entonces copiaron esta web de acuerdo porque se enteraron gracias a trabajadores de Chevron que también tenían compinchados que eso es una de las cuestiones que quería remarcar más importantes del concepto de este activismo y es que es esa necesidad de alianzas ya no solo entre nosotros como apoyo y como parte de I más D para el desarrollo visual de los proyectos sino alianzas de gente que esté dentro de la de la central nuclear de la térmica y que quieran colaborar nosotros en el tema del vertedero tenemos un montón de alianzas con un montón de trabajadores que que bueno han trabajado allí pero que se han dado cuenta de de que de lo que estaban haciendo y y que no pueden dejar el trabajo porque tienen familia y es y no les podemos exigir que dejen de currar porque es lo único con lo que dan de comer a su familia pero que están colaborando de la hostia con información con imágenes con un montón de cosas súper útiles entonces en este caso hay gente de Chevron que contacta con con la gente de Yes Men y lo que hacen es que generan o sea clonan la web la clonan entera o sea con toda la historia y cambian la parte de estos carteles de Ayagri con cualquier cosa y los cambian con carteles de este con estos o sea súper críticos ¿de acuerdo? Chevron está matando gente está financiando guerras está acabando con espacios naturales acabando con grupos técnicos bueno como descubrieron como un manual de estilo de de Chevron con técnicas nazis o sea en la que se comentan que son que ellos o sea sugieren técnicas utilizadas por los nazis para acabar con indígenas en el Amazonas bueno una historia bastante loca entonces lo que hacen es que clonan la web bloquean la web de Chevron de forma que no o sea no puedas entrar como en la web oficial y prepararon una campaña de mailings a todos los medios de comunicación estadounidenses como si fuesen Chevron avisándoles de que había empezado esta campaña de publicidad entonces cuando entraban los medios de comunicación esclavos del sistema para ver la campaña de Chevron y encontraban esto pues empezaron a publicarlo entonces pitote súper guapo imaginaos la historia ahora ya cambia es que si te metes en Chevron we are stupid no aparece y cuando empezó a publicarse en todos los medios de comunicación cambiaron la o sea desbloquearon la web de Chevron oficial y abrieron una web que era chevron things we are stupid punto org con todos los en la que se podían multitud de ONGs asociaciones personas el que quisiese podía subir a esta web vídeos testimonios de lo que Chevron realmente estaba haciendo en todo el mundo entonces bueno pues el que mola porque lo he estado leyendo el coste al final que le costó a Chevron de juicios y de problemas que le resultó de todo esto fueron de 80 millones de dólares y al final es como vale no puedes parar ese proceso pero sí que puedes ralentizarlo o sí que podemos atacarles de la misma forma que nos están atacando a nosotros y al final bueno es como un comienzo para empezar a difundir como ya empezar a luchar de otra forma entonces la gente de YesLab tienen la actipedia.org que es una pasada y que o sea os va a flipar a todos pero a ti en este caso con tu curro yo creo que te va a dar ideas super locas que es como una wikipedia de de activismo arte y herramientas visuales de todo el mundo entonces por ejemplo pues mira aquí tenemos los de Bankia o sea la gente que se metía en los que se metían en ¿os acordáis? en las sucursales está la PA la semana que viene estaremos de Color Mountain es como super guapo ¿de acuerdo? un montón de proyectos aquí tenéis en función de en función del tipo de proyecto ¿de acuerdo? y son manuales en los que veis se pueden ver que iremos viendo algunos durante la clase cómo se realiza el proyecto y luego tutoriales de cómo se utilizan las herramientas que utilizan conversaciones con los autores muy guapo entonces hasta aquí como la primera parte ¿qué os parece respecto a herramientas para empezar a trabajar ya como activistas? chicos a mí me encantaría lo que pasa es que yo no tengo idea de qué hacer porque me he metido en un tinglao que no sé si voy a conseguir salir activamente de él o sea hacer ningún activismo con él no lo sé tendría que pensar mucho ser muy creativa porque es parte del juego también es que son todos muy creativos o sea no es un activismo solo de salir a hacer una manifestación es hacer algo que realmente pete mira Dani yo creo que Dani acaba de escribir la frase y es que todos somos activistas pero que no sabemos cómo llevarlo a cabo y quizás quizás eso lo soluciona la caja de herramientas de la que os he hablado y es que al final tú te has metido en lo de los desahucios y el problema que creo que tienes es que no sabes cómo llevarlo a cabo porque lo estás orientando desde la perspectiva de la fotografía el periodismo el fotoperiodismo el periodismo visual y como esa idea pero dentro de dentro de el conflicto que estás experimentando y que estás conociendo y en el que estás investigando quizás es un cambio de perspectiva en el que no tenemos que o sea es un poco como una exposición de foto o como como muchos no todos como el boom del fotolibro y esta fotografía al final todo se reduce a mi punto de vista que quizás no os gusta lo que digo o me equivoco que por supuesto puede ocurrir y es muchas veces como lo que hacemos es como decirle a los demás mira que listo soy y que porque que bien he sido capaz de desarrollar o sea que inteligente soy para desarrollar esta idea fotográficamente como tú nunca la hubieses visto pero en cualquier caso ¿no? porque en el activismo también o sea todo ese activismo que nos estás enseñando es muy mira que creativos somos pero aparte vamos a intentar pero ahí por supuesto que es como mira que inteligente soy pero vamos a hacer algo juntos exacto 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 esa es la diferencia el conseguir el conseguir hacer algo que no sé que que remueva y que se juntan varias personas alrededor de una misma causa ¿qué dice el Dani? creo que tenemos que olvidarnos el fotoperiodismo en sí ya yo el primero que ocurrió para un periódico ¿qué ibas a decir Inma? bueno yo solo quería decir que en mi caso estaba al principio estaba como un poco atascada con qué hacer porque llevaba mucho tiempo en el mismo punto y con lo mismo o sea con la cámara en la mano ¿no? y tuve que que ver bueno a raíz de exactamente del curso de ver el trabajo de de Chicago y todo esto me di cuenta de que no era solo yo y mi cámara sino que que podía participar muchísima más gente y con ello llevaría el trabajo o sea no como trabajo individual sino como trabajo o sea el trabajo está abierto para todo el que pueda y quiera interesarse en poder hacerlo ¿no? o sea no es algo personal mío sino para mí es algo como colectivo y muchas veces nos hemos encerrado en en el fotógrafo fotoperiodista como persona individual y hemos dejado de pensar que quizás no es solo o sea yo he necesitado de un químico que ¿sabes? y de alguien que esté interesado por la causa entonces igual también nos falta ese abrirnos y dejar ya de nuestros trabajos individuales y nuestra visión propia como para hacerlo como algo colectivo sí yo creo que eso es fundamental totalmente el trabajo en grupo es lo más casi todos estos proyectos que hemos estado mirando son de más de una persona desde luego venga vamos a darle caña ya que estamos lanzados esto lo cierro lo cierro bueno la actipedia guapísima o sea ideas super interesante bastante tremendas como ejemplo para que a ver si consigo bueno os copio la url entera como ejemplo para que lo veáis bueno hay que tener en cuenta que muchas veces muchos de estos proyectos colaborativos funcionan y otras muchas veces o no funcionan o no funcionan como nos gustaría ¿no? o sea eso ocurre y eso no no tiene que desalentarnos sino todo lo contrario hay que estudiar el cómo podemos hacer que la gente o sea cómo podemos hacerlo tan fácil que a la gente le resulte igual de fácil participar con nosotros que poner PL5 creo que es como el kit de la entonces echarle un vistazo a este proyecto que el otro día lo vimos Olmo y Noe cuando nos abandonasteis tristemente y solo nos conectamos a clase los tres que es un proyecto de Tania Bruguera que que bueno con la una tía que a mí me ha inspirado muchísimo y de la que he cogido un montón de ideas de cómo currar que tiene un proyecto que es el Immigrant Movement Internacional relacionado con la asistencia a inmigrantes en Estados Unidos y bueno pues ofrecen para empezar como esa vinculación con el arte y la política la política y el arte la inmigración para llevar este proyecto o sea deslocalizar este proyecto del activismo introducirlo también en el arte que es algo súper importante que en el fondo es lo que hacemos nosotros para darle otra cobertura y bueno pues ofrecen ayuda legal y contactos para asistencia legal en territorio de Estados Unidos asistencia médica asistencia para educación como conceptos básicos que que son los primeros como para romper las primeras barreras a las que se enfrenta un inmigrante ilegal en Estados Unidos entonces a raíz de estos contactos y de los centros físicos que ellos tienen pues sé que ahora están empezando a funcionar un poco más y están trabajando con con entrevistas y con y con conversaciones y con vídeos y con imágenes de de las tiendas de la inmigración de Estados Unidos con cosas muy guapas muy duras para llevarlas a museos y para llevarlas a otros espacios que contribuyan a su difusión y contribuyan a la autofinanciación de este proyecto y es una web es como algo o sea más sencillo y más simple que abrir una web por ejemplo en el caso de de Inma perdón como te decíamos y empezar a subir cosas o un blog y y abrir dos o sea plantear o lanzar dos preguntas y y esperar a ver si la gente contesta y cómo interactúa ¿no? y por ejemplo nosotros en clase pues yo creo que vamos todos los que estamos aquí encantados de interactuar con ideas y y de ¿no? y de y de darle como caña a ver ¿no? cómo cómo se puede construir eso y y otro proyecto brutal desde el punto de vista de la web que podéis utilizar como como referencia es irrational.org que es un proyecto de Minerva Cuevas que es una activista mexicana que bueno que ocurrió muchísimo con Santiago Sierra y con toda esta gente cuando estaban súper fuertes en el 2000 o sea es un proyecto que tiene bastante tiempo y que desde bueno hay cosas que a mí no me volvían muy loco pero desde el punto de vista de activismo y de lanzar preguntas me parece brutal que ellos abrieron esta web irrational y la filosofía de esta web era alojar preguntas relacionadas con los campos del activismo que ellos consideraban que había los que había que empezar a trabajar en en 1999 que eso sí que es bastante loco porque es como hace 15 años 16 años ya lo tenían clarísimo ecología alimentos transgénicos empresas de energía empresas de tecnología farmacéuticas internet el auge hace 16 años de los sistemas de videovigilancia de televisión de acesora en internet posibilidades etcétera entonces algo así como concepto es muy sencillo abrirlo y creo que todos lo podríamos hacer entonces ahora Inma por ejemplo lo tiene más claro pero porque lleva más tiempo trabajándolo pero como estabas diciendo tú Lua no es una cuestión de de que o sea de que respondas tú a todas las preguntas sino de que quizá abras compartas tus preguntas y si se responden públicamente y si consigues que la gente interactúe con esas preguntas y con esas respuestas se encuentre de forma colectiva un fallo que hay en el sistema y por ejemplo con lo que hemos hablado en todas las tutorías de todos los problemas que se está encontrando esa familia o sea todo ese problema que está surgiendo el sistema del APA por ejemplo el sistema pese a que chapó por todo lo que están haciendo pero tiene fallos que se pueden mejorar y que nadie está mejorando porque parece que si se dice que tienen fallos se dice que el proyecto entero del APA no funciona y tiene un problema de orgullo es muy importante el problema hay muchas cosas que no se están haciendo porque nadie está diciendo que eso no está funcionando correctamente y joder tú has visto ese fallo entonces fijaos como a través de la pregunta se establece como el primer cambio sí la verdad es que sí pero yo no me pondría nunca en contra de la APA tío a mí yo nunca haría un activismo en contra de la APA por eso sabes yo por más que haya encontrado un fallo no me parece a mí o sea no me sale el hacer algo en contra de ellos porque me parece muy noble lo que hacen simplemente no ha funcionado con esta gente por una casualidad pero es verdad que bueno en fin no lo sé eso habría que darle muchas voluntades no sé os veo muy serios ¿qué pensáis? no sé yo es que lo siento pero estoy totalmente desconectado o sea lo que me ha puesto de los satélites es esto o sea yo estoy escuchando y yo no escucho nada más lo siento perdido mirar mirar el otro día me pasaron esta aplicación un colega me la puso ahí como ¿lo veis? sí ¿no? sí es que me lío con el con el la pantalla del GoToMeeting venga que se llama Plague voy a ponerlo así en grande para visualizar vale y es una aplicación algo tan tonto como ¿cómo se llama esta que yo no utilizo? la de las fotos el Instagram ¿de acuerdo? entonces tú subes una foto a tu perfil de Plague que es como el Instagram y lo que te permite Plague es visualizar la cantidad de gente o sea es como una estadística de la cantidad de gente que está viendo en directo o sea está viendo tu imagen o que la está compartiendo o que la está puntualizando ¿de acuerdo? entonces se ve como el tráfico o sea es guapísimo en el fondo la aplicación es un coñazo y es horrible pero la idea es brutal ¿no? y es que se ve en directo cómo se extiende esa imagen a través de la red social que es como la conectividad ¿veis? empieza como o sea empieza como un virus de si yo sumar una foto y y estuviésemos todos como en la misma ciudad y la empezáis a ver o a compartir empezaríais a salir en la web pero todo el mundo tiene que estar tener esta aplicación o sea lo que detecta es el splitting de la foto de todas las cosas de plagio de plagio o sea no de otra red social sino de gente porque cuando te haces la cuenta en la red social tienes que autorizarles 100 veces porque van a rastrear tu teléfono por todo el lado por entero claro claro entonces esto me pareció como súper guapo pero cuando de repente hostia pones como o sea esta frase de un space to the nearest ourselves like a virus es como hostia como transmitir esto como como un virus era como joder hay algo que no estamos haciendo bien y creo que eso quizá es una de las preguntas que podríamos abrir nuestra web blog para responderla porque tenemos 50 millones de conflictos en el mundo de esos 50 10 en nuestra realidad somos personas comprometidas y con herramientas y somos capaces de desarrollar esos conceptos tenemos ideas tenemos medios tecnológicos para compartir y para visibilizar esos proyectos pero no conseguimos que cuajen o sea no conseguimos llevar a nada ante esto o sea yo les he dado clase a los del máster de redes sociales y fotografía y hay maneras o sea no sé si habéis leído Rizoma que lo mencionaba el otro día Noelia sí o sea Rizoma habla en una parte de Rizoma Canal que es cuando mucha gente se pone en movimiento hacia una dirección y es lo que ocurre hoy continuamente en redes sociales con los contenidos virales en cuanto hay un tema que es trending topic o así decirlo ¿te acuerdas el calentador? ¿te acuerdas el calentador? ¿te acuerdas el calentador? ¿te acuerdas el calentador? gracias el calentador sí, sí pero es mi casa es mi casa es mi casa que se están peleando por la ducha la cosa si queremos llegar a gente es aprovechar ese momento de trending topic lo que sea no para poner una foto de un perrito o sí no lo sé pero por ejemplo para eso que estamos viendo de las muertas del Mediterráneo es un trending ahora mismo brutal pues joder meter lo que acabas de poner por eso te estoy diciendo que lo que acabas de poner la vuelta que acabas de poner si lo pones justo ahora que la gente está sensibilizada con ese tema y necesitas respuestas es el momento o sea si lo pones un día antes no lo hace caso ni Dios es aprovechar esos canales entrar en ese canal y saber qué meter ahí por eso te estoy diciendo que meter este vídeo o meter un post o lo que sea justo ahora es una forma de activismo no sé si me pisas sí sí, claro te da pereza o no sé es que de verdad yo estoy ahora mismo de los nervios de que joder esto es que acabo de encontrar un artículo del país que está enlinkado en la web que sí que habla de la versión de que la resolución o lo voy a poner la resolución es que la OTAN alertó tarde a la fragata española y en la misma web te dicen que denunciarían hay que denunciar a España porque está es mentira o sea en la versión del país es como que pobrecitos españoles que no se enteran de que este barco se está hundiendo y en la web hay un tío que está hablando un vídeo de demandar a España si no, no si como siempre no sé es como el momentazo no sé hay que pasa que yo creo también pero aquí está en inglés y en inglés es más difícil que tenga viralidad en las redes que tenemos en español pero al final o sea el problema que yo creo también es el ruido o sea vale claro que está hablando de esto joder claro claro que está hablando pero como enfocar o sea es un poco como lo que hablamos la clase esa que solo estuvimos nosotros no hay tú y yo y es que al final al final te cansas de joder de estar ahí como peleando ¿no? para contar muchas cosas ¿qué clase ha sido esa? que estuvisteis en los tres una que estábamos los tres ah y hablamos de cosas súper interesantes Arturo si le rezoma si le rezoma está la estructura canal rezoma canal o está el árbol la estructura árbol la estructura raíz claro cuando tú basas cómo difunde la información en una estructura árbol una web es una estructura árbol no es dirá eso es lo que hace pero eso es lo que hace Sose con Antigonia que es que generar o sea plantar una raíz en la que solo se desarrollan cuatro temas pero se desarrollan constantemente entonces entrando en esa web tienes pero es una persona o dos o un colectivo de igual la cosa es que en un flujo es miles de personas hablando de este tema que puede ser TV5 puede ser Cuarto Milenio o puede ser un tema de actualidad como este ¿sabes lo que te quiero decir? si te metes en ese canal a mi me parece muy interesante esto para justamente tirar abajo el poderío de los grandes canales o sea ahora mismo lo que acaba de decir Olmo que encontró en el país que además en el país decían que murieron 63 inmigrantes cuando murieron 600 ¿sabes? no de repente conseguir un dar dar poder a un canal que no sea los canales tradicionales y que además lo estés manejando tú es súper súper potente y es un activismo de la hostia están ahora mismo siendo utilizados por los grandes medios que tienen mucha información y en cuanto sale una noticia de estas pues fíjate lo que ha pasado hoy con lo del tío de la ballesta han empezado a poner o sea tonterías tonterías de que me gusta este hombre en Facebook imagínate si en lugar del mundo haciendo este artículo que ha sido viral y ha sido una gilipollez pues imagínate que hablas de yo que sé de cualquier tema que tenga relación o sea hay que estar alerta para cuando ocurre eso igual que esto mismo que acabamos de ver es joder es el momento de hablar de muertes en el Mediterráneo pues coño tienes este tema calzado claro a mí me parece si lo dices ayer se pierde si lo dices hoy me va a haber un mogollón de gente no sé y no es ruido tío es que el ruido está ahí aunque tú no te metas y esto es añadir tu ruido pero es que tu ruido es todo tus fotos en ruido o sea hablar es ruido no sé no sé no sé qué hacer para conocer pero entonces ¿qué propones Olmo? coger el cacho del cacho de vídeo que estuvo que estuvo explicando Arturo sobre el sobre la web de esos tíos y meterlo en redes a ver yo como funcionan las cosas virales es primero un meme que se pueda compartir y que te enlace a algo más y esto que está enlazando a algo más es la web que está en inglés entonces digo ¿cómo evitar esto que está en inglés? pues lo más fácil es un vídeo tal y como lo ha explicado pero lo ideal sería un artículo o yo qué sé pero bueno que es una idea que es como no sé o sea lo que quieres es abrir el interés para que la gente llegue a la página a la página o a lo que cuenta la página que si la página cuenta en un idioma o en una forma así complicada que la página en el fondo está bien pero no deja tener vídeos y textos en inglés y cosas que pinchas y no hay nada es un poco bueno podría ser mejor pero bueno que da igual es que la cosa es que lo que se va a compartir al final es el meme y el meme te va a llevar si pones en búsqueda te va a llegar a la web y da igual y si luego llegan medios lo amplifican pues mejor pero no necesitas más que compensar eso en una mínima unidad de información que es un meme o un cartel o algo así claro y además es empoderar otros medios de comunicación es empoderar un medio de comunicación del que estés estés en el comando sabes que si está Olmo en el comando de eso es mejor que este Telecinco del país pues Arturo no me mola sí no lo estoy estoy tomando notas estoy tomando notas pero porque Julián está en contra de toda todas estas dinámicas del momento y de tal o que es que ¿aún había soltado algo de esto que no 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 lo que estás en contra de la dinámica del momento ¿cómo es eso? lo que creo Julián la cuestión es o sea es un poco como el problema de la gestión del tiempo ¿sabes? es realmente como de verdad o sea como algo más personal de al final tenemos un montón de iniciativas que molan y un montón de proyectos que pero claro o sea al final también la red social y ese punto o sea necesita un tiempo o sea tienes que invertirle un tiempo que al final es como pero el mismo tiempo inviertes en hacerte una web o hacerte un vídeo claro pero por ejemplo claro pero cuando se suman como varias cosas o sea yo ahora por ejemplo de madrugada me voy a currar otra vez el vertedero entonces como viaje hasta allí sabes como tantas cosas que al final o sea si tiene razón si el problema es el tiempo o sea que al final es como por ejemplo nuestro proyecto del vertedero somos dos personas y no damos de sí pero desde desde hace años o sea ya como súper saturados en otros proyectos igual gente que conozco o sea al final es como lo mismo entonces cuando se junta todo llega un punto en el que estoy tomando notas ya se acabó ahí ya la siguiente ya me tienes casi convencido pero que no haya que no haya una siguiente tío no pueden seguir muriendo 700 personas por semana en el Mediterráneo lo siento esa es la cuestión sí bueno pero es que esto solo se soluciona como lo solucionaba Stalin pero como no podemos y no tenemos que hacerlo así tampoco podemos cambiar eso pero al delegado de la Unión Europea está encargado de la gestión de los presupuestos para prevención y ayuda que además lo ponen como palabra de la inmigración y del acceso de inmigrantes ilegales en Europa que se haya gastado el dinero en poner o sea allí no tiene que estar el ejército patrullando los que tienen que estar son guardacostas y barcos salvavidas para ayudar a la gente que está allí o sea al final sabes es como una vez ocurre como un accidente en un mismo sitio dos veces ya es complicado dos veces con cosas tan similares sabes no estamos hablando de un punto negro de una carretera la que vale poner un radar o sea estamos hablando de un sitio en el que hay satélites militares especialmente ahí y ya ha habido un accidente o sea ya han tenido un toque gordo y esto no debería de pasar entonces al final es un poco como lo que contaba Teresa o sea en el fondo la Unión Europea da 50.000 millones a España para reforzar la frontera sur España no hace absolutamente nada o sea ese dinero desaparece y entonces se le han dado parte de soborno a Marruecos parte nos lo quedamos nosotros con lo que le hemos dado a Marruecos poner paramilitares ahí hinchar los a hostias cuando crucen y ya está sabes que al final no estamos hablando o sea estamos hablando de asesinatos en masa o sea homicidios en primer grado no en tercer grado de gente que le dicen oye es que hay un barco aquí da igual o sea están decidiendo que muera gente no por una cuestión de algo sino que saben en directo joder si hemos visto en directo a mediodía el streaming de otro naufragio ¿sabes? podrías ver en directo el streaming del naufragio por satélite del otro barco ¿sabes? no puede salir el país diciendo no o sea dando noticias no se ha hundido hace falta datos lo dirán pero vamos tendrán o sea tendrán imágenes del culo del capitán del barco en el momento en el que sale el barco de Libia entonces ¿cómo te enfrentas a eso? es un poco como aquí vale ya está lo de ya está no sé qué ya está no sé cuántos si luego cuando llega al sistema judicial ¿sabes? hay un problema en el que ¿qué haces? y la única solución que hay no la podemos hacer pero ejercer la violencia sería perder nuestra legitimidad y lo que nosotros somos pero hay un punto que es como ¿sabes? entonces en ese caso no va a cambiar o sea no va a cambiar nada y el problema es que esa es otra de las cosas que creo que tenemos que pensar y que habría que reflexionar ¿no? y que comunicar a veces es útil pero comunicar también o sea hay gente que por mucho que le digas que yo la semana pasada tuve una conversación con un tío mío alguna vez os lo he comentado porque la verdad es que y siempre digo joder es que le quiero con toda mi alma pero y esta semana estoy jodido porque en otro momento hasta te escupiría la cara porque ¿cómo convences a una persona? ¿sabes? ¿de qué sirve que le comuniques que le cuentes una idea si 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 son nazis? y ahí la cuestión bueno pues no perdas el tiempo con ese nazi e intenta convencer a 100 personas que te van a seguir en twitter o en facebook o eso iba a decir yo yo no yo no pierdo la esperanza en la comunicación Arturo en el periodismo sí en la comunicación no en enseñar en comunicar en pasar la información eso me parece esencial esencial es esencial que salga de los de las redes manipuladas del del mainstream pero que Dios mío o sea si si tenemos medios ya o sea si ya es más fácil si ya no dependemos de imprimir papeles que además antes se hacía pero hoy tenemos ordenadores y tenemos redes sociales y lo podemos hacer tío y es una cuestión de educación o sea educar pasa por eso ya hoy día los niños se educan a través de los ordenadores a través de de la información generada por mucha gente no no ya por uno o dos canales entonces eso eso lo tenemos que fomentar ¿sabes? eso no podemos dejarlo así vamos a hacer un un algo de periodismo visual hacemos un canal hacemos un canal un canal como esos de los que has estado enseñando vamos a hacer de activismo visual ya es que ya el nombre ya el nombre de por sí solo ya es un fallo ya tiene que ser activismo con pasamontañas todos en clase cuidado que te buscarán y serás pro-stalin y o sea ten cuidado con lo que dices bueno yo ya la desagas en los medios todos los que te gustan cambiar de nombre otra vez de perfil de facebook otra vez de teléfono de todo yo ya tengo más claro el otro día se lo decía al Sosei nos llevamos una risa yo ya tengo más claro que un día de estos vais a tener que escribir algo sobre que nos han metido en chirona los dos pero bueno pero bueno yo creo que lo que decíais ahora de intentar convencer a la gente creo que es el primer error mal o sea yo me imagino intentando convencer a mi madre y y mal o sea ya ha empezado fatal yo creo que es más bien si no o sea hay gente que no puedes convencerla de nada o sea tiene su creencia tiene su ideología y tiene su forma de ver las cosas y de ahí no la vas a sacar o sea mi madre es pro noticias se enciende la tele y se cree todo lo que sale en la tele y ya está ¿sabes? y por mucho que tú intentes debatir con ella no vas a conseguir nada pero quizás sí que puedes despertar esa esa curiosidad de investigar en la gente o sea cuando tú intentas cuando a mí alguien me intenta convencer de algo directamente ya cierro la puerta ya sé como los que te vienen a vender la Biblia o a que entres no no sé es una opinión pero no 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 que tienes razón tienes toda la razón ahora estoy ahora ya estoy ardiendo estoy aquí viendo viendo mil cosas ya me he vuelto loco ya toda la noche hay rum rum pero bueno así se me ocurre algo para abrir para la semana que viene pues bueno chicos pensar y pelead el gerundio muy bien y y nada ha sido un placer ¿vale? ok merci venga chaval hasta luego a todos hasta luego dale caña de tope hasta luego por favor y ya